Hay que ir a buscar la habilitación del estudio. Dios mío. Claro, porque el estudio no estaba habilitado. Claro. Claro. Estaba conocida, tío, la que estaba aquí. Buen día. Buen día. Venía por una habilitación, señora. Una habilita. Habilitación. Yo tiene... Yo no lo puedo creer. Sí, sí, sí. Me quedé sin vos. Me quedé sin éxito. Igual no lo grite, porque va a pensar que me colé, que me pasé. No, 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 no me muero. No, está bien, está bien, está bien. Pero ¿saben cómo me acompañamos? Gracias, muchas gracias. ¿Sabés quién me mata? ¿Quién? Concho y Pablo. ¿Cómo lo hacen tú? Ah, no, no, no. Pablo y Pacho, sí, pero es viejo. Y otro que me encanta también, el que le da el jugo. No sé quién le da jugo, café a la señora, como yo, a los chicos. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? Ah, jajaja. Es un atorrante Aristóteles. Es un atorrante. Listortes, Listortes tiene un programa en la tarde, este es el show con Paula Chávez. Y un actor, tenés, tenés, es un actor maravilloso. Es el que tiene los bigotitos, que se mete en todos lados, va a los festivales. Hay países que no lo dejan entrar. ¡Firularis! Sí, sí, figurete. ¡Firularis! ¡Firularis es un género! No, no, pero se quedó hace años. No, nosotros ahora ya no estamos más con el humor, ahora estamos con el bailando, hacemos baile. Ah, no, yo no veo el baile. ¡Qué lindo sos! ¿Ya sabés qué hago? Yo te veo por YouTube. Ah, por eso digo, claro. Sí, por eso. ¡Qué divino! ¡Qué lindo! ¿Sabés qué tenés que hacer? ¿Querés un consejo? Sí, digame. Tenés que poner a bailar al pueblo, hermano. Pero bailan los famosos ahora, sí. No, qué famoso, olvidate, los famosos no siempre ponen nada. Vos, a poner a la gente, esa es la que baila. Está bien, es gente común, así que baila. ¡Claro! Bueno, me da el numerito para... ¡El numerito, perdoname, me había olvidado! Sí, gracias, gracias. Voy por ahí, ¿no? Anda para allá. Gracias, voy a tomar en cuenta la idea esa, la gente común. Esa no te olvidés, ¿eh? Gracias, gracias, amor, chao. ¡Qué divino! ¡Qué divino!